Sí, mira, va a ser de lunes a viernes, yo voy a estar aquí, la especialista viene los sábados, ella da un diagnóstico, entonces me lo deja a mí y ya hacemos, conforme a eso, usamos los aparatos como ultrasonido, electrodos y nos venimos a la área de mecanoterapia, que se realizarán los ejercicios conforme a la especialista los realicione el diagnóstico, los vamos a realizar. Yo estaría a cargo de esa área, que sería conforme a los ejercicios que van realizando la especialista y con el cuidado mío se van a realizar. Así es, estuve cuatro meses en capacitación para estar aquí, en DIP Jalisco, donde ya se tenían pacientes, como aquí, se tuvo el rol que voy a llevar aquí, lo estuvimos allá, era teórico y práctico y ya teníamos pacientes. Yo estudié en Guadalajara, Jalisco y también hice mis prácticas en DIP Jalisco, en un área de rehabilitación. Así es, estoy capacitada y por parte también tengo el respaldo de mi carrera. Pues que los esperamos, los invitamos aquí de lunes a viernes, que se les dará un buen servicio.